¿Qué tal amigos del Insurgente? ¿Cómo están? Soy José Nogal y hoy estamos en la Colonia Roma para platicarles un poco sobre cómo divertirse y qué hacer en un fin de semana con la familia o con los amigos. Estoy en la Plaza Luis Cabrera, rodeada de restaurantes y cafeterías, lo cual vuelve un lugar único para una experiencia gastronómica, también siendo un parque muy atractivo para venir a correr o pasear a tus mascotas, leer y relajarte. En la Colonia Roma vivieron personajes como Álvaro Obregón, Fidel Castro, José Vasconcelos, Carlos Puentes, Pita Amor, pensada para convertirse en el barrio de la clase alta. La Colonia Roma fue diseñada con boulevares y amplios camellones. La avenida Álvaro Obregón es un ejemplo del boulevard al estilo de París. Grandes camellones con doble hilera de árboles y anchas avenidas, así como esquinas de 45 grados por las cuales pasaban los carruajes que ya comenzaban a caer en desuso. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Soy José Nogal y nos vemos en nuestra siguiente escapada.